La comunicadora Jessica Pereira se echa la culpa de todo lo que pasó ayer en el altercado de Caíto y La Chaca. Te vamos a escuchar a continuación donde ella llora y realmente pide disculpas por todo lo sucedido. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video. Bendiciones. Escuchemos. Me tocó el corazón y con una situación muy incómoda y muy fea que pasó ayer aquí en las instalaciones de RCC Media. Y voy a hablar con toda honestidad. Miren, ayer teníamos un invitado, Caíto, que le había venido en otras oportunidades. Y siempre se había hecho una dinámica chévere, divertida, bonita, con el one-two-one-two. Pero lamentablemente se salió de control, se me salió de control la situación y pasó a más. Ando un video viral que pasó en la cabina de Jessica en punto. Y yo entiendo que este tipo de comportamientos, la violencia, nosotros y yo en específico, Jessica Pereira, no la apoyo. Y pido disculpas al público. Quiero comenzar con ustedes, oyentes, porque esto no debe de pasar. Ni aquí, ni en ningún lugar. Y lamentablemente pasó en la bacana RCC Media. Le pido perdón a don Antonio Espaillat, disculpas a doña Monce, a toda la familia de la bacana y de RCC, a los programas hermanos, a mis programas compañeros que sienten que se puede ver afectado por lo que pasó aquí. También le pido disculpas a mis compañeros porque era una situación que nunca nos había pasado, nunca había pasado en este edificio, en esta empresa. Pero lamentablemente se nos fue el control. Yo ayer, con mi seguridad y con mi chofer, dejé a Caíto en su casa. Nos cercioramos de que estuviera bien, de que no le haya pasado nada y de que gracias a Dios solo quedó ahí a Caíto también. Le pido disculpas porque esto no está supuesto a pasar. Lo que se fue subiendo de manera orgánica y chercha, se fue a lo personal y pasó este incidente. Ni la emisora apoya este tipo de violencias y comportamientos, ni Jessica en punto lo apoya, ni yo como dueña de este proyecto. La Chaca Taller quedó suspendida de manera definitiva de este programa. Lamentablemente este tipo de comportamientos no debe de volver a pasar y no va a volver a pasar. Y de todo corazón lo siento muchísimo por la empresa que me ha dado la oportunidad y estas cosas no deben de pasar. Pero lamentablemente siempre hay una vez que uno debe de aprender más. Y eso nos me va a enseñar a filtrar un poco más, a limpiar un poco más y a tratar de que más nunca vuelva a suceder una situación así. Evidentemente estamos en vivo. Esto no es cuestión de vivo, señores. Esto se trata de una situación que con un relajo se fue a donde no tenía que llegar. Así que lamentablemente lo que sucedió ayer, que fue muy feo para Jessica en punto, no vuelve a pasar. Ollentes, que se quedó el micrófono abierto porque en el momento que pasó la situación, pues no nos dio, para tratar de cuidar lo que pasaba aquí adentro, no nos dio el momento de cerrarlo y fue el audio que se filtró. Gracias a Dios no hubo heridos feos, no pasó más de ahí, pero este comportamiento no está aprobado con nosotros, no es parte de la dinámica del programa, no es ahí donde queremos llegar y no es ahí donde nosotros queremos proyectarnos. Si es verdad que estamos en un momento donde la sociedad lamentablemente consume un contenido de que quiero más y picante, pero de repente el querer cerchar y ser parte de y no tener el control adecuado en cabina, pues eso pasó. Es un aprendizaje para mí, es un aprendizaje para todo el programa y quiero decirles que yo de manera personal me comuniqué con los jefes de esta empresa y les dije que todo lo que pase aquí yo me hago responsable. Si la pantalla entera hay que cambiarla, si la pantalla de abajo entera hay que cambiarla, yo me hago responsable porque entiendo que eso pasó en mi programa. Y yo soy una persona que entiendo que las cosas hay que hacerlas con respeto, dar la cara y tratar de mejorar lo que se está haciendo. Yo en este programa que tiene yo un año he aprendido muchas cosas y en todas estas cosas que tenemos de aprendizaje, ha sido difícil porque en los momentos donde pasan las cosas malas, es donde los momentos que tú entiendes de personas que son cercanas o amigos tuyos, te lanzan piedras, pero todo en la vida lleva un aprendizaje, todo en la vida tiene un porqué y yo entiendo que de esto vamos a sacar lo más fuerte, mejorar, crecer, limpiar, respetar al oyente, respetar la empresa y no permitir que se llegue nunca a estos extremos. Vuelvo y lo digo, lo hago con la mano en el corazón. Lo siento mucho por todas las personas que nos escuchan, que esto haya pasado, que haya llegado hasta ahí a caíto corazón. Sabes que hablé contigo por teléfono ayer, que me cercioré de que estuvieras tranquilo, de que estuvieras bien y de que te tengo mucho aprecio y que de corazón siento mucho que esto haya pasado. Esto no va a volver a pasar. Yo me comprometo a que no llegue nunca ni cerca. Algo está ahí y lamentablemente tiene que haber sanciones y nosotros tenemos que respetar y tenemos que marcar límites y no ser parte tampoco de motivar y de incentivar lo que está mal. Así que la chácata desde hoy queda suspendida definitivo del programa y esto ha sido parte de lo que lamentablemente uno, al estar en vivo, está expuesto a que pasa. Tú no fallaste, Brian. Tú eres para mí un hijo que Dios me ha dado en mi vida y tú lo sabes. Yo te lo he dicho. Yo he hablado con tu mamá. Sí, te lo he dicho. Brian es mi niño lindo. De verdad, si Dios no me dio hijos de vida, Dios me dio a Brian. Sí, de verdad. Y muchas cosas personales hemos pasado entre miles de cosas y esto no es culpa de ninguno de ustedes. Esto es culpa mía. No. Esto es culpa mía. Yo no lo supe manejar en el momento que se salió de control. No, Jessica. Hay formas, amor. Pero tú eres humano también. Claro. Y tú estabas cuidándolo a ellos. Pero pasó. Pero pasó. Aprendizaje. Exacto. Pasarán mil cosas que vienen en la carrera. Seguir echando hacia adelante. Y yo no quiero mostrar debilidad. Lo que pasa es que es difícil cuando en un momento de la vida todos te tiran piedras. Porque el problema no es que yo esté luchando con una gente. Es que es mucho. Todo el mundo en contra de uno, loco. Pero pasa. No.